Cánzame de la pobreza, quise jugarme el amor Por esa malvita ayer, porque a mí quise sentir feliz Lo digo por experiencia Porque también te insuñe Los que están bendecidos, en donde los suplicaron Ese trabajo no abre, en donde te reprochamos Si quieres algún problema Estamos pa' echarte el amor Pero el hombre es caprichoso, aunque se hace descansar 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 Esto que a mí me ha pasado Lo digo por experiencia Nunca hay que ser caprichoso Siempre hay que no dar en cuenta Lo que dice la familia Porque después se lamenta Mil veces me arrepentía Porque no quise hacer caso Cuando haya neve y rodeado Con todo el contrabando Les juro que hasta lloraba A la hora del chicharrazo Esto que yo estoy cantando Atención pongan muchachos No les vaya a suceder Lo que le pasó a este vato Que por salirse de pobre Él quiso hacerla del alto Que por salirse de pobre Él quiso hacerla del alto ¡Gracias! 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 que la chilena, si también esos gorditos. Ya me voy a retirar, adiós mi renglón que usted. Ya me vine a dedicar, esta bonita chilena. Ya me voy a retirar, adiós mi renglón que usted. Ya me vine a dedicar, esta bonita chilena. Que queríamos ser cantantes, hacer la lucha, la cantada. Ya nacieron estas chilenas, con mucho cariño para ustedes. Vamos a recordarlas en esta, chame la guitarra, en esa noche. ¿Cómo dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La chilena, si también esos gorditos. No, 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 no. Música Música Seguimos recordando los temas hermosos de ya de 1969, con el reto Monterugio, y la que sigue como dice, compadre, ¿cómo dice? Música 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 Todos le dicen el bigotón, todo aquel que a José la conoce, estimado también respetado, he nacido en San Andrés Sabache, los espinos a García, muy contento se la pasa, fabricando ese mezcal Música Música Y que a muchos nos encanta Música 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 pero salió bien librado. No sé su nombre valiente, eso nunca hay que dedicarlo. Así pasaron los días hasta que un peano emboscaron quería llevarlo a la cárcel. Otra vez no lo lograron. Los fracasos lo persiguen. Pero no lo han obligado. Por tarde que sea un problema siempre ha sabido librarlo. Hay el San Andrés Abache muy contento se le mira disfrutar con sus amigos. En la noche o en el día. Un bigotón bien es valiente, eso yo no tengo duda. Por las buenas es muy bueno, por las malas ni les cuento. Su delirio la baraja sabe perder o ganar aunque le pongan la trampa. siempre se la ha de burlar. Siempre se la ha de burlar. Así pasaron los días hasta que un día lo emboscaron quería llevarlo a la cárcel. de la cárcel. Otra vez no lo lograron. Otra vez no lo lograron. En el año de la cárcel. O elante de la cárcel. El mar de los gatos. El mañalito. Ya le he dado. Somos al azar. El mar. El mar. ¡Gracias! 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 Esa mujer es hermosa, y no me dices, es preciosa. Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve, ya viste, ya viste cómo se mueve. Mira cómo se mueve, ya viste cómo se mueve, ya viste cómo se mueve, ya viste cómo se mueve. Mira cómo se mueve, ya viste cómo se mueve. Mira cómo se mueve, ya viste cómo se mueve, ya viste cómo se mueve. ¡Gracias! 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 y seguimos seguimos con la música que hemos grabado durante ya casi 35 años de carrera musical con cariño se llama Ramón Javier como dice para el mundo tiene el gritaron a sus gustos hay que mala suerte ya ve como son las cosas para el mundo tiene el gritaron a sus gustos hay que mala suerte ya ve como son las cosas y se la quitaron yo no sé por qué sería y la gente dice que Ramón ya no podía y se la quitaron yo no sé por qué sería y la gente dice que Ramón ya no podía pobrecito de Ramón qué suerte le fue a tocar pobrecito de Ramón qué suerte le fue a tocar y haciendo caso solo se volvió a quedar